¡Suscríbete al canal! ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿cómo están? Bueno, qué gusto tenerte, Claudia, acá con Rosana Matarolo, con quien conducimos el programa, Pancho en el área de deportes, el equipo de producción. La verdad que para nosotros es muy importante, sobre todo en esos tiempos, ¿no?, donde ayer se celebraba el Día de la Infancia. Hoy hablábamos en la introducción del programa junto con Rosana Matarolo, ¿no? A partir de toda tu rica historia como legisladora de distintos proyectos vinculados a la agenda de la niñez, de las organizaciones comunitarias. Y en síntesis, como primer pregunta nos gustaría que nos cuentes acerca de esa presentación de la cual tuve el orgullo de poder participar en el Zoom, donde expuso Rita Cortese sobre la ternura venceremos, con ternura venceremos, ¿no? ¿Qué es esto de la organización de los chicos del pueblo? ¿Nos podés contar un poquito de qué trata esta organización, Claudia? Sí, cómo no. Es una organización que se inicia ya en los primeros años de la recuperación democrática y que fue un gran movimiento de organizaciones de niñez que pusieron en marcha una lucha para la derogación del patronato y el cierre de los institutos de los menores, promoviendo espacios familiares para la crianza y el abrigo de los chicos. Mirá, vos sabés que, bueno, aparte de ser muy emotivo, ¿no?, y que hay alguien en común en ese relato que hace Rita Cortese, ¿no?, cuando habla de Villa Dolores, de la provincia de Córdoba, precisamente, de este rol de Mara, de una gran compañera. Me gustaría que nos cuentes de qué trata ese proyecto, en qué situación está. Mira, lo más importante es que la casa está recuperada para un proyecto para la niñez de Villa Dolores y que hoy se está midiendo una de las mujeres que fue una de las chicas criadas en aquella casa y que pusieron en marcha miles de raíces, que es una organización para la crianza de chicos y para el abrigo de chicos de la ciudad. Así que es una casa muy sencilla, muy humilde, pero muy hermosa, en el barrio Medio de Julio, y bueno, ya hay así algunos chicos viviendo. El nombre es Hogar Convivencial, ¿no? Y hay diferentes nombres, algunos le dicen casas, casas abiertas, casas de convivencia, hogares, hogares convivenciales. Lo que pasa es que a veces le dicen hogares convivenciales también a los institutos, lo que nos trae alguna confusión, porque los institutos de menores no son precisamente hogares, pero a veces se les ha cambiado el nombre y bueno, nos trae alguna confusión. Nosotros llamamos casas de convivencia o casas abiertas o hogares convivenciales a aquellos lugares donde hay adultos que se comprometen con la vida de los chicos y viven con ellos, ¿no? En este caso, el 24 de diciembre pasado, nuestro presidente pasó Nochebuena junto con vos en una de estas casas abiertas, ¿no? Casas del Niño, ¿puede ser? ¿Nos podés contar algo al respecto? Sí, nosotros tenemos propuestas tanto de casas del Niño, que son centros de día, para que los chicos concurran en el contraturno escolar, como propuestas donde ya los chicos que tienen situaciones más dolorosas tienen que convivir en un lugar ajeno a su casa de origen, ¿no? Así que bueno, yo soy parte de la Casa del Niño Rucaloe, del lugar del sol en Berazategui, por eso conozco tanto sobre las casas del Niño. Que es un programa de la provincia de Buenos Aires, además, que fue creado en la década del 80 por Alberto Morlaquete y Ana Goitia de Cafiero. Mirá, vos sabés que acá me acompaña Rosana Matarolo, que es abogada, y que bueno, justamente en la introducción hablábamos mucho acerca del tema de la detención de menores y demás. Seguramente ella quiere preguntarte algo en función de este rol que vos tenés. Así que te paso con Rosana Matarolo, Clau. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo estás, con gusto, Rosana? Encantada. Bueno, hoy charlamos un poco con Claudio en relación al Día del Niño, ¿no? Que yo había puesto un estado en Itamé, acordando un poco de, en el estudio, cuando vienen los chicos cuyos papás están en situación de detención, o que están pasando situaciones complejas donde se involucran a los padres, y yo trato de tener los chicos medio apartados, y tengo siempre un rinconcito de dibujo, con pinturas y todo, para tenerlos un poco apartados. Entonces, terminan queriendo venir a la abogada. Claro, claro. Pero realmente ver las caritas, ¿no?, y cómo los atraviesa el tema a los chicos, creo que es una perspectiva que nunca se ve cuando hablamos de situaciones de detención de adultos, por ejemplo, nunca se preparan en lugares intramuros, espacios realmente adecuados para que reciban a sus hijos y puedan seguir teniendo el contacto que los chicos lo necesitan. Y a veces se habla delante de los niños como si fueran adultos o como que no entendieran o no escucharan, y los chicos absorben todo y están en el medio de una situación, cruzados por a veces cosas bastante complicadas, ¿no? Eso es lo que charlábamos un poquito hoy, trajo repercusiones, llamados, telefónicos, porque realmente a la gente que está en estas situaciones sí lo ve y otros por ahí no lo pueden apreciar. Me dicen, igual que usted tiene para festejar el Día del Niño bastante completo, ¿no? No sé a qué te referís con esta pregunta, pero comparto con vos sus reflexiones sobre que a veces le cuidamos a nuestros chicos, sobre todo en situaciones muy difíciles que atravesan su padre, pero no sé por qué me decís que tengo el Día del Niño bastante completo. ¿Usted tiene a algunos chicos a cargo? Yo vivo en una casa, sí, vivo en un hogar, así es, y vivo con chicos y chicas en situaciones, que atravesan situaciones muy difíciles, y formo parte del movimiento de chicos del pueblo y de esta gran red de hogares y casas de niños, así es, mi militancia viene de ahí. Bien, creo que ahí quedó congelado. Por eso tuvo el Día del Niño completo. Ah, entiendo, entiendo, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Igual ya son jóvenes, los chicos de mi casa ya son jóvenes. Claudia, retomar un poquito. Entre tantos roles, ¿no?, y en las responsabilidades que ameritan tu rol político, también tenés una responsabilidad muy grande en el marco de lo que es el Instituto Patria, ¿no?, en el marco de lo que son las capacitaciones, la docencia política. Nos gustaría que nos comentes un poco cómo están funcionando y cómo interactúa en ese sentido el Instituto Patria con las acciones del gobierno. Mira, lo más importante es que es un espacio de militancia y reflexión que no cierra sus puertas porque ahora somos gobierno. Seguimos tratando de generar más y mejores contenidos a nuestras políticas públicas, reflexionando sobre todas las materias del desarrollo y tratando de pensar en las mejores iniciativas en todas las materias para acercarle a nuestro gobierno, ¿no? Y preparando militantes, obviamente, preparándolos en todos los temas. Sí, sí, yo recuerdo incluso en el Zoom que he participado últimamente en la presentación de tu libro, cuando en un momento planteás que, bueno, justamente una compañera en ese momento no estaba porque se estaban conformando las listas, ¿no?, y que nosotros hacemos política. A veces en el imaginario de un común de la gente pareciera que no está bueno, pero quienes militamos entendemos que la política es lo que te ayuda a poder transformar tu propia realidad, a poder construir un pensamiento crítico y tener una mirada crítica del mundo del cual pertenecemos y por qué no ser protagonistas del mismo, ¿no? En función de esto, nos gustaría que nos comentes alguno de los últimos proyectos que ingresaron en el Congreso a través de tu labor legislativa. Bueno, hacer política es una acción muy noble, sí, se hace con convicción y con objetivos claros. En mi caso, presenté una agenda de Iñez y Comunidad que trata de darle valor a las respuestas comunitarias en Iñez y ponerlas como respuestas que deben ser acompañadas y apoyadas por el Estado y también propongo el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras comunitarias, ¿no?, de quienes participan en las organizaciones comunitarias. Bien, en función de este microclima, ¿no?, que estamos cercanos a unas PASO, ¿no?, y teniendo como consecuencia lo que fue la tercera intervención de un gobierno neoliberal en la República Argentina, ¿cuál es la mirada que vos tenés respecto a lo que sería la reactivación de nuestra economía como una asignatura pendiente que se da en el contexto pandémico mundial? ¿Qué perspectivas tenés respecto a estas PASO? Mira, creo que nuestro pueblo tiene conciencia de que el Estado ha hecho todo lo posible por sostener la economía. Seguramente no la pudo encender, pero sí la pudo sostener a través de programas que lograron generar ingresos mínimos a las familias en un contexto de tragedia de salud, tragedia sanitaria y derrumbe económico que no afectó solo a nuestro país sino al planeta entero. Exactamente. Y en función de esta perspectiva, ¿no?, de esto que vos estás planteando, ¿no?, ahora, o sea, hubo una crítica muy fuerte, sobre todo en la gestión de los 90, esa segunda intervención del neoliberalismo en la Argentina, en la etapa del menemato, ¿no?, donde está en discusiones algunas cuestiones como las que se vinculan con el tema de el hidrovías, o sea, la concesión de varias empresas del Estado a manos privadas que están caducando ahora, ¿no?, en sus tiempos de otorgamiento. ¿Cuál es tu mirada respecto a la posibilidad de la recuperación de un Estado presente frente a estas concesiones que se otorgaron en los años 90? Mira, al neoliberalismo no hay que darle respiro, porque ha penetrado en todos los estamentos de nuestro Estado, en todos los lugares donde hay un negocio, ellos han penetrado y han tratado de hacer acuses en la administración pública para que la administración pública no pueda meterse con sus negocios. Y el caso del río Paraná y sus puertos es uno de ellos, ¿no? Y es un caso donde no les debemos dar respiro, debemos recuperar soberanía de la vía fluvial, de la zona marítima, de nuestros puertos, de los peajes que se cobran, del dragado que se realiza, del balizamiento, todo eso debe ser administrado por el Estado y no por las empresas privadas que siempre lo van a hacer en su propio beneficio, sin tener en cuenta ni aspectos de nuestra esperanía ni los intereses de toda la nación, ¿no? Tomando en cuenta tu rol, ¿no?, desde la docencia política y lo importante que es esto hacia la comunidad en su conjunto, ¿no? Tomando esto del neoliberalismo desde su primera intervención, ¿no?, a través de Martínez de Hoz, a través de la estatización de esa deuda del macrismo de 180 millones de dólares, finales del 82, ¿no?, y la influencia de los medios de comunicación, que fue como una herramienta vital para que se penetre, se perpetúe el neoliberalismo a través de tu conciencia. ¿Qué mirada tenés respecto al tema de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué instrumentos se deberían impartir desde el gobierno para que esto no siga ocurriendo? Los medios de comunicación no dejan de ser voceros de los grandes intereses empresarios y financieros, y por lo tanto es muy importante darle lugar a otras voces a través del fortalecimiento de los medios comunitarios. Creo que esa es la gran apuesta que debe hacer nuestro gobierno, que debemos hacer todos y todas las militantes, ¿no?, generar nuestros propios medios y que un Estado popular los sostenga, los fortalece y los apoye, ¿no? Nosotros, entre otras cuestiones, una de las políticas de Estado que pronunció Alberto Fernández, lo cual celebramos, y que va a generar alguna controversia sin lugar a dudas, es esto de que en todo hogar tenga que tener la posibilidad de poder tener Internet, ¿no? Sobre todo en este contexto de pandemia, donde sabemos que vamos a cambiar hábitos, que el tema de la virtualidad es muy fuerte, que no reemplaza lo presencial, pero está sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué opinión te merece la recuperación, otra vez, de un Conectar Igualdad, ¿no? Donde en la docencia vimos, se visibilizó a través de este tiempo de pandemia, las grandes desigualdades que hay en ese sentido, ¿no? Lo importante que sería ese Conectar Igualdad en cada uno de los hogares. ¿Qué opinión te merece al respecto? Sí, sí, no solo es importante recuperar el programa Conectar Igualdad, el reparto de computadoras, de netbooks, sino que es muy importante lograr la aprobación del proyecto de ley que ya tiene dictamen de comisión en la Cámara de Diputados, que refiere a la gratuidad de Internet para usos educativos y culturales. Ese proyecto de ley ya está, y colaboraría muchísimo. Lo que pasa es que, obviamente, las grandes empresas siempre hacen presentaciones judiciales porque no quieren ni que este servicio se haya declarado servicio público, ni quieren que en ningún caso se haga a título gratuito su uso, ¿no? Así que, bueno, será... Es una lucha disparida, pero tenemos que verla igual. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, es una asignatura pendiente, sobre todo en este contexto que vivimos y en lo que tenemos por delante, ¿no? Claudia, estamos llegando a la finalización de nuestro programa. La verdad que ha sido un gusto enorme poder tenerte. Yo recuerdo muy bien, entre otras cuestiones, donde comenzó este vínculo en la presentación de uno de tus tantos libros en el Centro Cultural Nuestro a través de tu gestión legislativa, lo cual te agradecemos muchísimo y esperamos poder contar con vos nuevamente en nuestro programa. Será un gusto siempre charlar con ustedes. Gracias por darnos un lugar y una voz en la radio. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.